¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geovani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Y hoy vamos a aprender sobre la importancia de una alimentación saludable y el consumo de agua y desde luego la actividad física para una salud adecuada. En la actualidad, niños y niñas están en riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Esto debido al mal uso que le dan a los dispositivos electrónicos como las computadoras, los celulares y los videojuegos. Solo quieren estar sentados frente a sus aparatos. Y esto es muy preocupante, pues también la alimentación está siendo inadecuada. Ya que muchos niños y niñas consumen frituras, galletas, papas fritas, pizzas, jugos, refrescos y desde luego que no consumen verduras. No consumen alimentos del plato del buen comer. Esto es muy preocupante. Son hábitos que no son nada saludables. Todo lo anterior nos hace recordar que practicar actividad física y tener una buena alimentación son hábitos muy importantes para que nuestra salud esté cada día mejor. Es importante recordar que la nutrición la podemos tener gracias a la alimentación. De esta manera, nuestro organismo obtiene los nutrimentos que necesita de los alimentos. Pero si nosotros consumimos alimentos que no son saludables, no vamos a tener energía para realizar nuestras actividades diarias. En ocasiones también podemos llegar a enfermarnos por una mala alimentación. Y esto también va a provocar que se altere nuestro desarrollo físico, mental y que seamos poco o nada productivos. Una buena alimentación va acompañada del consumo de agua potable, del consumo de agua simple. Se recomienda que consumamos de 6 a 8 vasos de agua al día, aunque esto va a variar según la edad y las actividades físicas que realicemos. La jarra del buen beber que estamos observando nos va a indicar las cantidades correctas de bebidas que deberíamos de consumir. La jarra del buen beber es una guía. Nos va a ayudar a saber cuáles son las bebidas que son dañinas para el organismo si se ingieren en exceso. Una buena alimentación y el consumo de agua potable la podemos complementar con la actividad física, porque la actividad física nos ayuda a gastar la energía que nos proporcionan los alimentos, nos ayuda a quemar calorías. La actividad física consiste en juegos, deportes como el básquetbol o el fútbol, desplazamientos, actividades recreativas. ¡Puedes bailar! Seguramente dirás, yo juego videojuegos, esa es una actividad, pero no quemas la energía suficiente de los alimentos y se está acumulando. Esto porque pasas mucho tiempo sentado y esto puede ocasionar sobrepeso. Quizás si te gustan mucho los videojuegos, puedes buscar videojuegos interactivos. Echemos un vistazo al plato del bien comer como recomendación para tener una vida más saludable. Verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Todos estos alimentos que forman el plato del bien comer nos ayudan a tener una mejor alimentación. En gran medida debemos de consumir frutas y verduras, incluir cereales integrales en cada una de nuestras comidas. Además, comer alimentos de origen animal con moderación, tratar de no consumir tantas carnes rojas, evitar en lo más posible el consumo de azúcar, de grasa, de aceite, de sal y desde luego tratar de realizar tres comidas al día y dos colaciones. Aunque esto es muy difícil, porque no en todas las familias tienen la posibilidad de consumir alimentos de esa manera. Pero te doy una idea para que tu dieta sea considerada nutritiva. Por supuesto, para que sea nutritiva, debe de considerar seis cualidades. Completa, que incluya en la medida de lo posible alimentos de todos los grupos del plato del bien comer. Que sea equilibrada. Que los alimentos sean las porciones adecuadas a tu edad. Que no comas de más. Que sea inocua. Que esté libre de microorganismos que puedan dañar nuestra salud. Es importante que tengamos conciencia de que debemos de lavarlos las manos para poder cocinar nuestros alimentos. Debe de ser suficiente que aporte los nutrimentos según las actividades que realicemos. Nuestra dieta para que también sea nutritiva debe de ser variada. Que los alimentos de cada día incluyan diferentes alimentos de cada grupo del plato del bien comer. Y debe de ser adecuada. Que se ajuste a los recursos económicos, gustos y costumbres de cada persona. Hay que valorar lo que nuestros papás y nuestras mamás nos ponen en la mesa para comer. Y siempre aceptarlo. Porque nos lo dan con todo el esfuerzo y el cariño que ellos nos tienen. Alumnos y alumna. La obesidad no solo es una cuestión de apariencia física. No es una cuestión superficial. La obesidad se caracteriza por acumulación de grasa excesiva en el abdomen. Lo que incrementa el peso corporal. Y esto puede provocar que quien lo padece tenga problemas serios de salud y enfermedades como diabetes e hipertensión. Por eso es muy importante conocer estas recomendaciones. Para poder cuidar nuestra salud a través de la alimentación. Es muy importante también acudir frecuentemente a una revisión médica. Para que un médico especialista nos recomiende que hacer en caso de padecer obesidad. Recuerda que cuidar nuestra salud es muy importante para crecer sanos, fuertes y con una mejor calidad de vida. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.